Hablamos de urología y sexología, el doctor Daniel Amitrano. Hola Daniel. ¿Cómo andas querido? ¿Todo bien? Muy bien, hablamos de los problemas hormonales en el hombre. ¿Es el testículo el que regula las hormonas del hombre? La regulación de la secreción de hormonas no es solamente el testículo. Los testículos son los órganos blancos, digamos, son los órganos efectores. Pero requieren de un complejo provocioso que viene desde el cerebro, hipotálamo, hipófisis y gónadas, para que se regule la producción de hormonas. Bueno, porque en la mujer la falta de producción o el decaimiento de la producción de sus ovarios le marcan para un futuro esa menopausia y demás. ¿Y en el hombre? La menopausia, la gran diferencia que hay con la andropausia, que es un término que en realidad es el síndrome de déficit androgénico del adulto, es que lo de la mujer es irreversible. Lo del hombre es reversible. Un déficit hormonal por envejecimiento es reversible con una terapia hormonal. No es un cese definitivo de una función como lo es en la mujer. ¿Nosotros también tenemos el problema del hueso defectuoso, digamos, a futuro? Sí, cuando los hombres son hipogonádicos, se llama hipogonádicos, quiere decir que tienen un déficit en la producción de testosterona, hay una falta de protección de los huesos y los huesos empiezan a perder minerales y aparece la osteoporosis que se acelera muchísimo con el hipogonadismo del hombre. O sea que hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta, sobre todo el médico tiene que por ahí ver también el tema, no solamente luchar contra las enfermedades, sino ver el tema de la calidad de vida. Y esto son cuestiones que tienen mucho que ver con la calidad de vida. Por ahí, como por ahí los médicos no conocen demasiado de hormonas, no piden. Yo lo incluyo en el chequeo urológico del hombre de más de 50 años, un dosaje al menos básico de sus hormonas. La mujer empieza, nos enseñaron los ginecólogos que están con nosotros, que a los 35 empieza a decaer sus hormonas, ¿y en el hombre? Acá, en teoría, es un problema que empezaría después de los 45, 50 años. Lamentablemente, dado la forma que estamos viviendo, el estilo de vida está tan acelerado, con mala alimentación, estrés, se está viendo en gente de 30 años ya déficit hormonal por secundarios al estrés. Una de las cosas, voy asociando con otro especialista del programa, ¿no? Voy asociando esto de las parejas ensambladas. Hoy, cada vez más, los tuyos, los míos y los nuestros. Y se da el caso de, están promoviendo mucho el guardar los óvulos cuando la mujer es fértil, para eventualmente, el día de mañana, tener la necesidad de un niño poder utilizarlos. Y uno habla de que también los espermatozoides, de congelar los espermatozoides. ¿Pero debe haber edad o los espermatozoides son buenos hasta que no estemos mal en el niño? No, sin duda que no es que sean buenos siempre, pero es como que el deterioro o el envejecimiento de la producción es más lerdo que la mujer. Verás que hay padres, hombres que son padres de los 70 años. Claro. Que quizás no es lo más habitual, pero sucede. Está como una gran posibilidad. Sigo aprendiendo en próximos programas, Dani. Dale, gracias.